Vamos acomodando entonces, vamos a acomodar nuestro espacio de trabajo, podemos colocar música suave si lo deseamos, podemos traer un cojín para la etapa de respiración y para la etapa final, podemos traer una frazada para dejarla cercana para poder cubrirse al final si lo desea. Vamos a estar respirando en el lugar y vamos a adoptar postura de sentado. Vamos entonces de a poco a practicar la introspección, para eso nos ayudamos cerrando los ojos, platia jara, columna erguida, vamos permitiendo el movimiento del abdomen y de a poco vamos dejando de lado. Todo el mundo externo. Tomamos conciencia del momento presente a través de la propia respiración. Todo lo que veníamos haciendo y todo lo que hay que hacer después queda para después. Generamos un espacio para la práctica personal. Este espacio no es solo físico, sino que también debe ser un espacio mental, es decir, dejar ideas de lado para que no interfieran en su práctica. Y un espacio emocional, observando la propia emoción e intentando observar cómo cambia la emoción como un testigo mientras inhalamos y exhalamos. Observa tu ritmo de respiración natural y lo vas a comenzar a volver cada vez un poco más lento. Vas a inhalar lentamente y comenzar a exhalar también lentamente. Vas a comenzar a prolongar incluso más tu exhalación. Relaja constantemente tus hombros, relaja tus caderas, tus dedos de las manos. Evita caer hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados. Cada vez que inhalas, repites mentalmente, estoy inhalando. Y cada vez que exhalas, mentalizas, estoy exhalando. De esta manera estamos presentes en el trabajo que estamos desarrollando. De esta manera estamos presentes en el trabajo que estamos desarrollando. Vamos juntando palmas delante del pecho. Nos inclinamos para saludarnos. Namaskar. Vamos respirando y vamos a adoptar la postura de pie. Postura de pie. Nos vamos a ubicar más o menos adelante en el área de trabajo, siempre y cuando tengamos espacio. Vamos a juntar las palmas delante del pecho. A esto le llamamos Angeli Mudra. Los hombros se relajan. Respiramos, mirando hacia adelante. El mentón paralelo al suelo, evitando que caiga demasiado hacia el pecho o hacia el cielo. Los hombros se relajan. Los codos están cercanos al cuerpo. Más abajo que la altura de las muñecas. Una postura relajada en postura de pie con Angeli. Observamos el peso sobre los pies, que debe estar equilibrado, sin presionar más puntas o talones. Ni hay más el lado izquierdo que el lado derecho, o el lado derecho más que el lado izquierdo. Observamos el peso en los tobillos y lo equilibramos. Observamos el peso en rodillas y lo equilibramos. Observamos el peso en caderas y equilibramos. Observamos el peso en la columna, en el tronco, en la espalda y lo equilibramos. Observamos el peso en el cuello debido a la cabeza y lo equilibramos. No perdemos nuestro ritmo de respiración, inhalando y exhalando larga y cómodamente, sin forzar la respiración, profunda pero cómoda. Vamos a comenzar a llevar el Anjali delante de la frente, delante del rostro. Vamos llevando el Anjali sobre la coronilla. Vamos respirando y vamos a llevar los brazos en mástil, se extienden los codos y el Anjali queda más arriba. Brazos bien extendidos hacia el cielo. Respiramos y vamos a separar los talones del suelo, postura de pie en equilibrio. Los hombros se relajan a pesar de tener los brazos elevados. Se hace espacio en la zona de las orejas y cuello. Respiramos, vamos apoyando talones. Comenzamos a traer el Anjali sobre la coronilla, pegadito a la coronilla. Respiramos, llevamos el Anjali delante del rostro. Y llevamos el Anjali delante del pecho. Vamos a armar postura de pensador, para eso flexamos rodillas y quedamos de cuclillas. Apoyamos los dedos del pie, pero no apoyamos los talones. Mantenemos el Anjali en todo momento. Los hombros se relajan, la mirada se da al frente y un punto fijo en la mirada para ayudarnos con el equilibrio. Conciencia en la respiración, inhalando y exhalando largamente. Respiramos, apoyamos rodillas al suelo. Vamos apoyando los dorsos de los pies con la siguiente respiración. Bajamos de apoyar los metatarsos hacia los dorsos de los pies. Respiramos, Anjali delante del rostro. Anjali sobre la cabeza, cercano a la coronilla. Los codos se flexan hacia afuera y a eso le llamamos brazos en abeja. Respiramos en el lugar y vamos a desarmar el Anjali para apoyar los codos delante de las rodillas. Apoyamos codos delante de las rodillas y sostenemos con las manos el rostro. Los codos apoyan al suelo y con las manos sostenemos el rostro. Excelente, respiramos en el lugar. Están todos muy bien en la postura. Vamos a comenzar a avanzar con el codo derecho, estirando el costado derecho, sin que se deje de sostener ese lado del rostro con esa palma. Respiramos, permitimos ese estiramiento, en especial en las exhalaciones. Toma conciencia de la sensación del costado derecho del cuerpo. Y respirando va volviendo, va respirando, inhalando y exhalando. Y el codo izquierdo comienza a avanzar en esta asimetría. Toma conciencia del estiramiento del cuerpo, de la sensación. Y va respirando para comenzar a volver con ese codo. Una vez que está simétrico otra vez, el codo derecho se levanta del suelo para ir hacia el costado. Hacia el costado y aún queda en contacto esa palma con la zona de la mejilla. Respiramos, baja ese codo y eleva ese codo contrario. Hacia el costado, respirando. Comienza a respirar para volver a apoyar ese lado. Apóyase ese lado y vamos a armar la postura del niño. Para eso los brazos van hacia adelante, la frente busca el suelo. Se pueden apoyar los antebrazos al suelo, hay lomo de gato natural en la postura. Respiras con los costados de tu cuerpo, también ligeramente con la espalda. Toma conciencia de la sensación y emoción de este momento en la postura. Y vas a comenzar a apoyar los dorsos de las manos al suelo. Apoya los dorsos para que las palmas se muestren al cielo. Respiras en el lugar. Y vas a comenzar a llevar una pierna hacia atrás y luego la otra para quedar completamente recostado sobre el suelo. Respiras en el lugar. Los brazos están bien hacia adelante. Los dorsos de las manos se apoyan al suelo. Y respirando, juntas las palmas delante apoyando el canto de la mano en el suelo. El borde de las manos. Anjali. Respiras. Desarmas el Anjali. Apoyas codos al suelo y muestras las palmas al cielo como si estuvieras sosteniendo una bandeja. Por detrás de tu cabeza estás sosteniendo esa bandeja. Excelente, respiramos. Todo el pecho también apoyado al suelo. Respiramos en el lugar. Y vamos a comenzar a ir hacia la postura del niño. Apoyas palmas al suelo. Te incorporas sentándote sobre los talones. Respiras en el lugar. Las dorsos de las manos hacia el suelo. Codos apoyan. Dorsos de las manos se separan del suelo para que las palmas sostengan otra vez el rostro. Excelente todo. Respiramos. Y vamos a comenzar a incorporarnos. Comienza a subir tu tronco. De manera que quede vertical. Anjali mudra delante del pecho. Vas a llevar el tronco ligeramente más atrás para incorporarte apoyando primero los dedos de los pies. Luego tronco ligeramente hacia atrás y separa las rodillas del suelo. Quedas en pensador. Excelente. Y desde el pensador, postura de pie. Va respirando, va subiendo y apoyando talones al suelo. Postura de pie. Anjali delante del pecho. Excelente. Anjali delante de la frente, delante del rostro. Anjali sobre la coronilla, pegadito a la coronilla. Brazos en máster y manteniendo el Anjali. Postura de equilibrio. Separamos los talones del suelo. Volvemos a apoyar. Llevamos el Anjali a la coronilla otra vez, sobre la cabeza. Anjali delante del rostro. Anjali en el pecho. Respiramos. Anjali delante del rostro. Anjali en la coronilla. Respira. Brazos de mástil. Anjali en el cielo. Postura de equilibrio. Respirando. Vuelves a apoyar talones, respirando, inhalando y exhalando. Anjali a la coronilla. Anjali delante del rostro o en la frente. Anjali en el pecho. Postura de pensador, de cuclillas. Siguiente respiración. Vamos a comenzar a apoyar rodillas al suelo. Apoyamos rodillas al suelo. Siguiente respiración. Apoyamos los dorsos de los pies. Respirando. Desde aquí, Anjali en la frente. Anjali a la coronilla. Apoyamos los codos al suelo. Sostenemos el rostro con las manos. Avanzamos un codo. Estiramos ese costado del cuerpo. Vuelve ese codo. Avanzamos el codo contrario. Vuelve ese codo. Llevamos un codo en el aire hacia el costado. Apoyamos ese codo. Y llevamos el otro codo en el aire hacia el costado. Respiramos para volver a apoyar ese lado. Y vamos al niño. Dorso de las manos al suelo y brazos hacia adelante. Frente busca el suelo. Y la parte de la frente que toca el suelo es la más cercana a la coronilla. No hacia la nariz. Para marcar más ese lomo de gato de cuello. Respiramos dorso de las manos al suelo. Palmas al cielo. Llevamos una pierna hacia atrás y luego la otra para quedar recostados en el suelo. El pecho también apoya el suelo. Los brazos bien adelante. Tomamos conciencia de la postura. Juntamos palmas en Angeli. Apoyando el canto de la mano en el suelo. La mirada hacia el frente. Mentón apoya el suelo. Hacia el Angeli. Respirando. Los codos apoyan. Y las palmas se muestran al cielo como si estuvieras sosteniendo una bandeja detrás de la cabeza. Respiramos. Postura del niño. Dorsos apoyando hacia el suelo. Apoyas. Te incorporas hacia atrás. Te sientes sobre los talones. Pueden estar las piernas separadas o juntas. Y los dorsos de las manos en el suelo. Respiramos en el lugar. Los codos apoyan. Las manos sostienen el rostro. Siento respiración. Apoya los dedos de los pies. Y comienzas a subir hacia el pensador. Respirando. Pensador. Comenzamos a subir a la postura de pie. Manteniendo esta verticalidad. Va subiendo. Extendiendo las rodillas. Y apoyando los talones al suelo. Angeli en la frente. Angeli en la coronilla. Angeli en el cielo. Angeli en la coronilla. Perdón. Separo los talones del suelo. Apoya los talones. Otra vez. Y ahora sí. Angeli a la coronilla. Angeli delante de la frente. Angeli en el pecho. Respiramos. Tomando conciencia de la postura. Relajando los hombros. Inhalando y exhalando cómodamente. Vas a observar que tengas espacio hacia delante y hacia atrás. Si no tienes espacio puedes reacomodarte. Vas a mantener el Angeli delante del pecho. Y vamos a formar el mudra del poder delante del pecho. Entrelazamos los dedos de las manos. Y vamos a enfrentar solo los índices. Extendiendo los índices. Relajamos los hombros. Vamos a juntar piernas. Es decir, piernas en primera posición. Punta de los pies ligeramente hacia afuera. Formando una V. Vamos a respirar y llevar los brazos hacia mástil. Hacia el cielo. Suave cómodamente. Manteniendo activos los brazos. Vamos bajando el tronco. Y los brazos quedan hacia adelante en el aire. Estamos buscando la postura de escuadra. Suave cómodamente. La pierna derecha va a comenzar a ir hacia atrás en el aire. Buscando así. Héroe o Virasana. Si pierdes el equilibrio. Vuelves a apoyar. Ojos abiertos es más fácil. Ubica tu foco de atención en un solo punto. De tu mirada. Respira en el lugar. Inhalando y exhalando. Si te genera dolor. Los brazos tal y como están. Puedes utilizar brazos de cunita. Es decir, manos detrás de la cabeza. Y codos separados. Respiramos en el lugar. Y volvemos hacia la postura de pie. Desarma el mudra. Los brazos caen. Cuelgan. Eso es. Vamos a armar el penitente. Curvas la columna. Como un gran lomo de gato. Una gran joroba. El mentón reposa sobre el pecho. Respiramos en el lugar. Vamos a postura de pie. Seguimos descansando. Vas alineando tu columna. Relaja los hombros. Normalizas tu respiración. El mentón se separa del pecho. Miras hacia el frente. Estás en postura de pie. Los hombros juegan. Los brazos cuelgan. Las palmas y las manos cuelgan cómodamente. Inhalas y exhalas cómodamente. Mantienes tus ojos cerrados. Y tomas conciencia de tu respiración. Mudra del poder en el pecho. Primera posición de piernas. Punta de los pies ligeramente hacia afuera. Brazos al máster. Vas bajando el pecho. Manteniendo los brazos extendidos hacia adelante. Y vas despegando el pie izquierdo del suelo. Para llevar esa pie en la izquierda. Extendida hacia atrás. Respiras en virasana. Comienza a desarmar virasana. Apoyando esa pierna de atrás. Relajando los brazos. Y vas a comenzar a bajar para descansar. Ya sea en el dormilón o en lombriz. Como te sea más cómodo. Genera movimientos conscientes. No pierdas conciencia de tu respiración. Ni de los movimientos de tu cuerpo a lo largo de toda la práctica. Aprovecha este breve minuto para descansar. Relajando tu cuerpo. Normalizando tu respiración. Y permitiéndote el descanso en la práctica. Si ves que viene algún pensamiento que te genera tensión. Lo dejas para después. Lo evitas. Si trabajas el arte de la relajación. Que es evitar la tensión. Aprender a evitar la tensión. Aprender a evitar la tensión. Si estás descansando en lombriz. Puedes cambiar ahora el apoyo de mejilla. Si estás en sabásana. Permaneces en sabásana. Trabajando la respiración abdominal. Si estás en lombriz. Tomas conciencia de los costados de tu cuerpo. Y a tu espalda. Cómo se mueve mientras respiras. Vas a respirar y comenzar a generar movimiento de pies. Desde manos, de piernas, brazos, columna, musculatura del rostro. Ligero movimiento libre para desprezar el cuerpo. Y te vas a comenzar a reacomodar para la siguiente postura. Te vas a sentar sobre el suelo cómodamente. Si necesitas girarte hazlo conscientemente. Sin movimientos apresurados. Ni perder la conciencia de la respiración. Te vas sentando en el suelo cómodamente. Con las piernas en montaña. Apoyando las plantas de los pies al suelo. Vas a tomar una mano a cada rodilla. Excelente. Respirando. Con las palmas vas a apoyarlas al suelo. Palmas al suelo y más atrás de la línea de los hombros. Los dedos van a apuntar hacia atrás. Los codos van a estar extendidos. Los dedos apuntan hacia atrás. No hacia tu cuerpo. No hacia tu tronco. Debes ubicar las manos atrás. De manera de que te permita mantener los codos completamente extendidos. Si necesitas plectarlos es porque tienes que retroceder más las manos. Eso es. Vas a observar el alineamiento de tu tronco. Y vas a permitir que la columna esté alineada. Eso quiere decir sin lomo de gato ni espalda del pez. Excelente todos. Respirándose hoy cómodamente. Las rodillas van a venir hacia el tronco. Despegando las plantas de los pies del suelo. Y a esta postura le llamamos barco. Excelente. Respiramos en el lugar. Toma conciencia y ubica tu atención solo en el paso del aire a través de tu nariz. Vas a extender las piernas hacia adelante en el aire. Sin que toquen los talones al suelo. Pero muy cercano a los talones al suelo. Rodillas hacia el pecho nuevamente. Mástil de piernas. Hacia el cielo y extendidas. Si te es posible, vas a llevar los brazos hacia adelante en el aire. Si cuesta mucho, mantén las palmas donde están. Hacia adelante en el aire, no hacia el cielo. Hacia adelante. Respiramos. Tomamos conciencia solo de la respiración. Brazos en mástil. Mudra del poder. Comenzamos a apoyar hacia el suelo. Y descansamos en el dormilón. La basa. Normaliza tu respiración. Descansando en la postura. Vamos a armar la postura del oso para un ligero descanso de columna. Rodillas hacia el pecho. Una mano a cada rodilla. Rodillas y pies separados al ancho de caderas. Permite que descanse la espalda, la columna, posterior al trabajo de barco. Respirando, liberas las piernas y descansas en el dormilón. Trabajas ama, relajación. Si bien algún pensamiento, lo evitas y lo dejas pasar. Y tú solo te concentras en el movimiento de tu abdomen. Y en permitirte este breve descanso. En soltar. Soltar tensión. Soltar apego. Soltar tensión muscular. Soltar tensión muscular. Comienza a generar movimiento. Pies y manos. Piernas y brazos. Columna, rostro. Te vas estirando. Incluso puedes bostezar. Y vamos a comenzar a prepararnos para la siguiente postura. Para armarla, vamos a comenzar desde la postura del gato. O Vidalasana. Para eso nos vamos a girar. Las manos van a quedar bajo los hombros, las rodillas, bajo las caderas. Los dorso de los pies apoyados, columna alineada. Y vamos a comenzar desde la postura del gato. Respiramos en el lugar cómodamente. Y nos vamos a preparar para trabajar plano inclinado de costado. Si ya conocen la postura, puedes, si lo deseas, mantener con apoyo de palmas y no con antebrazos. Si sientes que es muy intensa la postura con palmas, vas a adoptar ahora postura con antebrazos. Apoyando los codos donde están tus palmas y las palmas hacia el suelo. Eso es. Para ambos casos, las instrucciones siguen iguales. Las piernas van hacia atrás. Apoya los dedos del pie para formar un cocodrilo con apoyo de antebrazos. O con apoyo de palmas, si deseas, trabajar con palmas y codos extendidos. Respiras en el lugar. Y desde aquí, si estás con antebrazos, la mano izquierda se dirige hacia la mano derecha, manteniendo el codo donde está. Si estás con palmas, quedas ahí y vas a comenzar a respirar para dejar caer los talones. Hacia el costado izquierdo. Y vas a llevar la mano derecha, la cadera derecha. O si te es cómodo, el brazo derecho hacia mástico. Y respiras en el lugar. Toma conciencia solo de tu respiración. Puedes mirar al suelo, hacia adelante o hacia el cielo. Respiras y vuelves a apoyar ese lado. Comienza a apoyar ese lado y vas a descansar el lombriz. Bajas descansando. Respiras. Excelente todos. Es importante que uno trabaje siempre en una progresión que sea cómoda y que no genere dolor. Por lo tanto, adopta la variante que te sea más cómoda. Cierra los ojos para descansar. Descansar. Suave y cómodamente vamos generando movimiento. Manos, pies. Pienes y brazos. El rostro. La columna. Y habiendo generado movimiento, nos vamos a incorporar nuevamente hacia el gato para repetir el trabajo de plano de costado. Plano inclinado de costado, pero esta vez hacia el otro lado. Respiras. Puedes mantener, tal como lo hiciste, las palmas apoyadas o los antebrazos. Vas respirando. Pierna hacia atrás. Luego la otra. En caso de antebrazos, mano derecha se dirige hacia mano izquierda, manteniendo el codo en el lugar. Vas dejando caer los talones hacia el costado derecho. Mano izquierda, cadera izquierda o brazo en más. Respiras en el lugar. Mirada o al suelo o adelante o al cielo. Tomas conciencia solo del paso del aire a través de tu nariz. Comienzas a respirar para apoyar otra vez. Vas apoyando y descansas en la lombriz. Excelente todo. Vas permitiendo el descanso, cerrando los ojos, normalizando la respiración, permitiendo que esta energía que se movió se restablezca. Está generando movimiento de pies y de manos, de piernas y de brazos, de columna, de la musculatura, de la musculatura del rostro. Está generando movimiento. Y sin perder la conciencia del cuerpo ni de la respiración, vas a comenzar a sentarte sobre el suelo nuevamente. Como te sea más cómoda toda esta transición. Te vas sentando sobre el suelo, apoyando las plantas de los pies al suelo, es decir, piernas en montaña. Excelente. Una mano cada rodilla. Vas a observar ahora que tu columna quede alineada. No en lomo de gato, ni en la espalda del pez. Vas a cerrar un poco más el ángulo de rodilla. Esto es traer un poco más los talones cercanos a los glúteos. Observa tu equilibrio. Observa tu peso. Relaja tus hombros. Pueden estar relajados. Bajos y bajos. Vamos a armar la montaña aérea, que es exactamente igual como estás, pero las plantas de los pies no tocan el suelo. Pueden estar ligeramente separados del suelo. Con eso basta. Vas a comenzar a tomar los dedos de los pies con las manos. Si cuesta mucho, toma tus pantorrillas. Y con una respiración, extiendes rodillas sin soltar los dedos de los pies ni las pantorrillas. Pienza aérea. Relaja los hombros. Concéntrate mirando solo un punto. Observa solo tu respiración independiente de tus pensamientos o emociones. y comienza a desarmar para descansar hacia atrás en Shabazzam. Comienza a descansar hacia atrás. Vas a buscar tus brazadas. Si deseas cubrirte, calcetines. Para pasar a la etapa de relajación final. Permite que la espalda se apoye al suelo, los talones al suelo, los dorso de las manos al suelo, la cabeza al suelo. Percibe estos contactos y permítelos exhalando como si te estuvieras fundiendo hacia la tierra. Relaja tus pies y tobillos. Relaja pantorrillas, rodillas. Relaja muslos y la parte posterior de los muslos. Relaja. Relaja caderas, columna y espalda. Relaja manos y muñecas. Para que los dorsos de las manos se apoyen cómodamente al suelo, a veces es bueno separar un poco un hombro del suelo, apoyar bien esa escápula u homo aplato al suelo, y luego elevar el otro y reacomodar también. Cuando las escápulas están planas al suelo, los dorsos de las manos se apoyan cómodamente al suelo. Relaja tus brazos y tus hombros. Relaja tu espalda. Relaja tu abdomen. Relaja tu pecho. Relaja tu cuello y tu garganta. Relaja tu mentón. Relaja mandíbula, mejillas, labios. Relaja el contorno de la nariz. Relaja el entrecejo, la frente. Inhala y exhala cómodamente. Y en este espacio que has armado, te vas a permitir el descanso. Si viene cualquier pensamiento respecto a cosas que tienes que hacer o cosas que has realizado, déjalo para después. Resulta, vas a permitir este momento para descansar posterior a la sesión 9. Gracias. 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 Comienza a mover pies. Comienza a mover manos. Comienza a mover piernas. Puedes traer rodillas al pecho. Comienza a mover brazos. Puedes extender la paz hacia atrás, estirarte, inducir al bostezo, mueve tu rostro, observa el cuerpo y permite que el cuerpo genere movimiento, el movimiento que requiera. Te vas girando para recostarte sobre el costado derecho, respiras en el lugar, inhalas y exhalas cómodamente y vas volviendo hacia la postura de sentado suave y cómodamente ante los ojos cerrados columna erguida y hombros relajados. Inhala y exhala largamente y vas a fijar tu atención en la sensación del pecho debido al latir de tu corazón. Vas a intentar quedar con la atención fija percibiendo en el pecho los latidos de tu corazón. Gracias. 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 Andalimudra en el pecho y nos inclinamos para agradecer por la práctica de hoy. Respiramos, seguimos el tronco, generamos movimiento de manera libre. Eso es, inhalamos y exhalamos cómodamente. Gracias. 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 Gracias.